¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Sabor! Es el orgullo ser de esta tierra, un milenio en libertad Que enucha al alma con el guarapo, como la brisa acaricia al mar Los canarios es tierra de fuego y lava, cosa que guanche en su corazón Dime la guitarra de romería, vuelvo canario con tradición ¡Ay, ay, 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 canaria! ¡Ay, ay, 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 caramba! ¡Ay, ay, 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 canaria! ¡Ay, ay, 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 corró, que te integra! ¡Ay, ay, 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 canaria! Bueno, los turrones de la mollera, bueno, chorizo los de terón Bueno, los chochos de tirajana y de la aldea, qué bueno el ron Plante de morrisa también colía, con plan que sale del corazón Y la canaria mi paraíso, y la canaria qué bellazón ¡Ai, ai, 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 canaria! ¡Ai, ai, 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 caramba! ¡Ai, ai, 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 canaria! ¡Segur!